Con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Llegamos entonces a simbología. Hoy vamos a estar viendo, dijimos, gusano y azufre. Vamos a ir con, quizás, azufre. El azufre tiene un símbolo en la Biblia, el azufre es corto, pero bueno, importante es siempre mirar cada uno de ellos, ver qué perspectiva tiene la Escritura, qué significan, qué entorno tiene, qué contexto. Bueno, encontramos azufre, vamos a ver, ¿qué tenés de azufre? En Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bueno, vemos aquí la primera asociación de azufre. en cuanto a castigo, sufrimiento, o más bien la palabra aquí significa juicio o castigo, el azufre, ¿no? Es como una condena sería. El azufre está relacionado aquí con condena. Seguimos en Deuteronomio. Bueno, entonces Deuteronomio dice azufre y sal abrazada toda su tierra no será sembrada. Cuando habla aquí de azufre y sal, está haciendo alusión específicamente a Sodoma y Gomorra. Recordemos que las ciudades se han encontrado, Sodoma y Gomorra, en la actualidad, descubrimientos arqueológicos hace ya algún tiempo, y estas ciudades se encontraban a orillas del Mar Muerto, donde hay una gran concentración de sal y también de azufre. También se han encontrado varios incendios en las excavaciones, al menos dos en las excavaciones que se han hecho en Sodoma y Gomorra. Azufre aquí significa también castigo, pero castigo como en algo potencial, es decir, ¿qué es lo que se cree del azufre? El azufre es un elemento que entra en combustión muy fácilmente, es decir, estas ciudades estaban asentadas sobre una cuasi bomba de tiempo, por así decirlo, y cuando llovió a fuego del cielo, el azufre, en lugar de ser un elemento neutro o un elemento extinguidor o que apague el fuego, es un elemento de combustión. Es como tirarle azufre al combustible, es decir, perdón, fuego al combustible. Cae el fuego y el combustible lo aumenta y lo multiplica el fuego aún más. Entonces aquí se habla del azufre como castigo, pero se le dice que la tierra se va a llenar de maldición, se va a llenar de aquel potencial castigo, es decir, cada acción nuestra va a representar como más azufre y más sal, y cuando venga el castigo, cuando venga el momento malo, se va a aumentar aún más el dolor y el sufrimiento. Sigue representando castigo, pero aquí habla en un sentido potencial, porque les está advirtiendo de lo que les va a pasar. Job 18.15, En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Job, piedra de azufre va a ser esparcida. El azufre obviamente va a representar esterilidad, además el azufre representaba, para ellos representaba como el infierno, ellos era como que asociaban como el Hades, el lugar de tormento, el lugar final de la muerte, era simbolizado con el azufre. Entonces, cuando está hablando de aquí que azufre se va a esparcir sobre su casa, es decir, su casa se va a transformar en una como tumba o en muerte, y además con posibilidad de destruir todo, o sea, la destrucción ya está ahí. Es como decir, yo voy a tirar nafta sobre todo a tu casa, en lugar de, si a alguien se le ocurre una chispa, cae de casualidad y tu casa va a arder, es decir, vas a tener en la casa el potencial de tu propia destrucción, los elementos potenciales de tu propia destrucción. Esto es lo que refiere la palabra azufre en Job, ¿no? Seguimos. Salmos 11.6 Bueno, esa es parte del castigo, al igual que lo veíamos en la casa, que también significaba la morada de azufre, significaba morada de sufrimiento, morada de dolor, morada de castigo y morada de sufrimiento que se iba a incrementar. Aquí en este pasaje nos está diciendo, ¿en dónde estás ahora? Salmos 11.6 En Salmos 11.6 Dice, sobre los malos hará llover calamidades, aquí está hablando que el azufre, tanto con el fuego, son calamidades. Aquí, azufre no significa solamente destino final o castigo, o castigo final como el infierno, o lo que pasó con Adma y Seboín, sino más bien está simbolizado junto con Job. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada como el castigo. ¿Por qué habla de las calamidades? Dice calamidades, castigo, fuego y azufre, calamidades que van en aumento, que se van potenciando porque el azufre tiene ese efecto. Isaías 30.33 Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. El soplo de Dios dice como un torrente de azufre lo enciende. Es decir, no solamente Dios sopla, sino que añade. Aquí Tofet era siria y dice que el soplo de Dios va a hacer que esto que ya es calamidad, que va a venir naturalmente, se agrande por el sufrimiento y el castigo que va a poner Dios. Dios, es decir, van a venir cuestiones naturales de la vida, de aquí de la tierra, pero también van a venir cuestiones espirituales. Hay gente que no tiene que comer, pero está alegre. Hay gente que no tiene que comer, pero sumado a eso, tiene pesadillas, tiene tristezas, tiene ataques de pánico, tiene dolor. Entonces, esto es lo que dice Dios. Sumado a todo lo que están padeciendo en la tierra, van a padecer porque yo voy a hacer que eso se incendie más, se aumente más y van a ser calamidades que no las van a poder parar, ni de las de la tierra, ni tampoco las del cielo. Isaías 34.9 Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Bueno, aquí habla de los sufrimientos otra vez. Azufre es sufrimiento, sufrimiento de la tierra. El azufre provocaba esterilidad junto con la sal. No vas a poder sembrar nada, no vas a poder cosechar nada, y en lugar de producirte fruto, la tierra te va a producir dolores. Es decir, vas a cavar un pozo, te vas a romper la mano, vas a ir a hacer un viaje, te vas a morir de esa mitad de camino, vas a subir una colina, te vas a caer y te vas a romper la pierna. Es decir, la tierra, además de ser estéril, todos estos son sufrimientos que se te vuelven en contra. Son potenciales, son calamidades que vienen, pero al comparárselas con el azufre, son calamidades que van a aparecer y se van a multiplicar por sí mismas. Ezequiel 38.22 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Bueno, ese es castigo de Dios, directamente porque viene del cielo. En el otro era castigo, pero que Dios dejó en la tierra. Estaba el polvo, decía el anterior. Este es lo que ocurre en Alma y Seboín, en Sodome y Gomorra. Fuego del cielo, cae e incendia todo. Después tenemos ya los últimos versículos, porque luego entraríamos a Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a ver muy poquitos los que podamos ver. Lucas. 17.29 Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Bueno, así dice que será la venida del Hijo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice el verso siguiente. El día en el que esté en la azotea, en aquel día, dice el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Estos van a ser castigos, dice Dios, de tal manera. Por eso es, o bien van a ser señales de Dios, o bien van a ser, o guerras, o eventos de una magnitud totalmente catastrófica, que dice, cuando escuches eso, huye lo más rápido posible, porque el mínimo tiempo que se pierda, va a ser el tiempo que te puede salvar la vida. Luego tenemos Apocalipsis 9.17, habla de la visión de los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y de azufre. El azufre representa sufrimiento, dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Su boca salía fuego, humo y azufre. Es lo mismo va a volver a decir en Apocalipsis 9.18. Aquí, los dos anteriores son sufrimiento, y aquí también, en 14.10, como dice, Apocalipsis. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, esto es referente a la bestia, dice, ese es el castigo para ellos, ¿no? El azufre, entonces, representa castigo eterno aquí, junto con el fuego. Recordemos que los dos, el azufre impide que el fuego se apague, va a arder y arder y arder. En 19.20, dice, estos dos fueron asados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, haciendo alusión a la bestia y al falso profeta. Apocalipsis 19.20, es lo mismo que el anterior. Y en el 20.10, dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, similar al anterior. Apocalipsis 20.10. Y Apocalipsis 21.8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicida, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Castigo eterno, azufre. ¿Qué te pareció, azufre? Bien, bien cortito era la simbología de azufre. Pero era previsible lo que significaba el azufre, es siempre negativo. Sí, sí, para aquellos que ya hemos leído varias veces, por lo menos en Sodoma y Gomorra, lo menciona bastante cuando cae el azufre, es bastante característico. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com